¡Hola a todos! El día de hoy vamos a hacer una rutina en la que vamos a trabajar nuestras piernas y nuestros glúteos. Una excelente rutina que la vamos a hacer sin ningún tipo de equipamiento, ningún tipo de material y la rutina completa tendrá una duración de 27 minutos. Así que acompáñame y vamos a comenzar. Ok, comenzamos con el primer ejercicio y zancadas en reversa. Primero en dirección recta y luego a un lateral. Movimiento controlado, trabajamos todo el rato con la misma pierna, activamos ese temporizador y arrancamos con los primeros 45 segundos de trabajo. Dale caña y disfruta de esta rutina. ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Esa es la actitud! ¡Un poquito más! ¡Sigue conmigo! ¡Vamos! ¡Lo estás haciendo genial! ¡Tres, dos, uno, tiempo! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Buen trabajo! Siguiente ejercicio, el mismo pero aquí con la otra pierna ya lo sabes. Zancadas en reversa, primero en dirección recta y luego a un lado. Movimiento controlado, espalda recta, aprieta fuerte ese abdomen. De nuevo, 45 segundos de trabajo. ¡Dale caña! ¡Vamos! ¡Quema que quema! Recuerda que esto lo estás haciendo por y para ti. Así que vamos a hacerlo de la mejor manera. ¡Vamos! ¡Vamos! Allá, allá y vamos un poquito más. ¡Esa es la actitud! ¡Sigue así! ¡Tres, dos, uno, tiempo! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Buen trabajo! Siguiente ejercicio, de nuevo zancada en reversa pero aquí con sentadilla. Fíjate bien, voy atrás en zancada, subo y sentadilla a un lado. ¡Vamos! De nuevo, zancada hacia atrás y sentadilla vamos todo el rato. Trabajamos con la misma pierna. De nuevo, movimiento aquí activo, controlado. 45 segundos, quema que quema. Vamos, espalda recta, abdomen apretado en todo momento. Concéntrate, vamos a reventar esas piernas y esos glúteos. Trabajamos con la misma pierna. Esa es la energía. ¡Vamos! ¡No nos rendimos! ¡Sigue! ¡Tres, dos, uno, tiempo! ¡Muy bien! ¡Buen trabajo! ¡Excelente! Siguiente ejercicio, el mismo pero ahora con la otra pierna de nuevo zancada en reversa y sentadilla. Vamos, zancada y luego sentadilla. Baja todo lo que puedas en la sentadilla. Aprieta ese abdomen. Vamos, de nuevo 45 segundos de trabajo. Estamos trabajando por esas piernas y por esos glúteos que tanto queremos. Así que vamos, pon tu mejor energía, pon tu mejor actitud. ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Tres, dos, uno, tiempo! ¡Muy bien! ¡Buen trabajo! ¡Excelente! Siguiente ejercicio, vamos a hacer peso muerto a una sola pierna. Me voy a poner de lado para que lo puedan observar mejor. La pierna o la rodilla que está semiflexionada y un poquito hacia atrás es la que no trabaja. Trabaja la que está al frente. Fíjate bien, aquí bajamos y subimos. Aquí lleva los glúteos hacia atrás cuando bajes y empuja desde los glúteos cuando subas. Vamos, 45 segundos, concéntrate en ese glúteo a tope, vamos, disfrútalo, eso es. ¡Eso! ¡Vamos! ¡Un poquito más! ¡Sigue conmigo! ¡Eso es! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno, tiempo! ¡Muy bien! ¡Buen trabajo! ¡Excelente! Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio pero con la otra pierna. La pierna flexionada va de apoyo y la que trabaja es la que está hacia el frente. Al bajar flexionamos ligeramente nuestra rodilla. Movimiento controlado de nuevo, 45 segundos de trabajo. Dale caña, vamos, recuerda, queremos cambios y estamos trabajando en ellos. ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Un poquito más! ¡Ya casi cambiamos al siguiente! ¡Tres, dos, uno, tiempo! ¡Muy bien! ¡Buen trabajo! ¡Excelente! Vamos al siguiente y ahora vamos a hacer de nuevo peso muerto pero ahora a dos piernas. Es decir, trabajamos las dos en paralelo aquí. Baja y sube. Recuerda, baja y empuja con tus glúteos. Ahí a tope de nuevo, 45 segundos. Espalda recta, vamos. Abdomen apretado, movimiento controlado. ¡Vamos! 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 ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Sigue así! ¡Un poquito más! Cambiamos en tres, dos, uno, tiempo. ¡Muy bien! ¡Buen trabajo! ¡Excelente! Seguimos con peso muerto pero ahora en sumo. Es decir, la punta de los pies van más abiertas y en dirección hacia afuera. Baja y sube, vamos. Movimiento controlado al subir, empuja desde tus glúteos. Vamos, concéntrate en ese músculo. Haremos de nuevo 45 segundos. ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Copia bien el ejercicio! ¡Copia bien el ejercicio! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Esa es la actitud! ¡Esa es la energía! ¡Te quiero así en todo momento! ¡Vamos! ¡Sigue conmigo! ¡Tres, dos, uno, tiempo! ¡Muy bien! ¡Buen trabajo! ¡Excelente! Siguiente ejercicio. Sentadillas a un lado y al otro. Fíjate bien. Abro y bajo en sentadilla. Subo, abro y bajo en sentadilla. ¡Vamos! Movimiento activo y controlado. Baja todo lo que puedas. ¡Vamos! ¡Concéntrate! 45 segundos de trabajo trabajando esas piernas, esos glúteos. ¡Vamos! ¡Suscríbete nuestro canal! Eso es, vamos, concéntrate, ya casi cambiamos, vamos, 3, 2, 1, tiempo, muy bien, buen trabajo, siguiente ejercicio aquí, fíjate bien, bajamos en sentadilla y al subir, zancada lateral, movimiento controlado, baja todo lo que puedas, recuerda, espalda recta, abdomen apretado, movimiento controlado, vamos, eso es, con energía, de nuevo, 45 segundos de trabajo, quema que quema, vamos buscando nuestra mejor versión, eso es. Vamos, no te rindas, los cambios no llegan solos, tenemos que ir a por ellos, así que vamos, 3, 2, 1, tiempo, muy bien, excelente, vamos aquí al mismo ejercicio, pero ahora trabajando con la otra pierna de nuevo, bajamos en sentadilla y zancada lateral, eso es, movimiento controlado, eso, siente esos cuádriceps, siente esos glúteos, 45 segundos, dale caña, vamos, pon tu mejor energía y tu mejor actitud para tener los mejores resultados. Eso es, vamos, un poquito más, sigue así, 3, 2, 1, tiempo, muy bien, buen trabajo, excelente, siguiente ejercicio, good morning, aquí es un movimiento parecido al peso muerto, pero aquí los brazos van arriba y bajamos en posición así, recta, la espalda completamente recta, como haciendo reverencia a algo, movimiento controlado, las rodillas van ligeramente flexionadas al bajar y al subir, empuja con tus glúteos, de nuevo, 45 segundos de trabajo, a tope de ganas, vamos. Eso es, vamos, un poquito más, ya casi vamos al descanso, un poco más, 3, 2, 1, tiempo, muy bien, excelente, buen trabajo, ahora te mereces un descanso de 45 segundos, bebe un poquito de agua, afloja un poquito esas piernas y enseguida arrancamos con la segunda ronda de toda esta rutina. Se nos acaba el tiempo de descanso y arrancamos de nuevo con la segunda serie de esta rutina en 3, 2, 1, tiempo, muy bien, ahora ya te sabes los ejercicios, de nuevo aquí, zancada, primero en línea recta y luego a un lateral todo el rato con la misma pierna y zancada en reversa, vamos. Activamos ese temporizador y de nuevo 45 segundos de trabajo, dale caña, vamos, siente ese trabajo, siente esos cuádriceps, siente esos glúteos, disfrútalo, este es tu momento, así que disfrútalo, vamos, a tope de ganas. Eso es, vamos, esa es la actitud, un poquito más, sigue conmigo, vamos, lo estás haciendo genial. 3, 2, 1, tiempo, muy bien, excelente, buen trabajo, siguiente ejercicio, el mismo pero aquí con la otra pierna ya lo sabes, zancadas en reversa, primero en dirección recta y luego a un lado, movimiento controlado, espalda recta, aprieta fuerte ese abdomen, de nuevo 45 segundos de trabajo, dale caña, vamos, quema que quema, recuerda que esto lo estás haciendo por y para ti, así que vamos a hacerlo de la mejor manera, vamos. Allá, allá, allá y vamos, un poquito más, esa es la actitud, sigue así, 3, 2, 1, tiempo, muy bien, excelente, buen trabajo, siguiente ejercicio, de nuevo zancada en reversa pero aquí con sentadilla, fíjate bien, voy atrás en zancada, subo y sentadilla a un lado, vamos, de nuevo, zancada hacia atrás y sentadilla, vamos, todo el rato, trabajamos con la misma pierna, de nuevo, movimiento aquí, activo, controlado, 45 segundos, quema que quema, vamos, espalda recta, abdomen apretado en todo momento, concéntrate, vamos a reventar esas piernas y esos glúteos. Esa es la actitud, esa es la energía, vamos, no nos rendimos, sigue, 3, 2, 1, tiempo, muy bien, buen trabajo, excelente, siguiente ejercicio, el mismo, pero ahora con la otra pierna, de nuevo, zancada en reversa y sentadilla, vamos, zancada y luego sentadilla, baja todo lo que puedas en la sentadilla, aprieta ese abdomen, vamos, de nuevo, 45 segundos de trabajo, estamos trabajando por esas piernas y por esos glúteos que tanto queremos, así que vamos, pon tu mejor energía, pon tu mejor actitud. y vamos, un poquito más, sigue, 3, 2, 1, tiempo, muy bien, buen trabajo, excelente, siguiente ejercicio, vamos a hacer peso muerto a una sola pierna, me voy a poner de lado para que lo puedan observar mejor, la pierna o la rodilla que está semi flexionada y un poquito hacia atrás, es la que no trabaja, trabaja la que está al frente, fíjate bien, aquí bajamos y subimos, aquí lleva los glúteos hacia atrás cuando bajes y empuja desde los glúteos cuando subas, vamos, 45 segundos, concéntrate en ese glúteo a tope, vamos, disfrútalo, eso es. Eso, vamos, un poquito más, sigue conmigo, eso es, eso, vamos, 3, 2, 1, tiempo, muy bien, buen trabajo, excelente, ahora vamos a hacer el mismo ejercicio pero con la otra pierna, la pierna flexionada va de apoyo y la que trabaja es la que está hacia el frente, al bajar flexionamos ligeramente nuestra rodilla, movimiento controlado, de nuevo 45 segundos de trabajo, dale caña, vamos, recuerda, queremos cambios y estamos trabajando en ellos. Eso es, vamos, un poquito más, ya casi cambiamos al siguiente, 3, 2, 1, tiempo, muy bien, buen trabajo, excelente, vamos al siguiente y ahora vamos a hacer de nuevo peso muerto pero ahora a dos piernas, es decir, trabajamos las dos en paralelo aquí, baja y sube, recuerda, baja y empuja con tus glúteos, ahí a tope de nuevo 45 segundos, espalda recta, vamos, abdomen apretado, movimiento controlado, vamos. Eso es, vamos, sigue así, un poquito más, cambiamos en 3, 2, 1, tiempo, muy bien. Bien, buen trabajo, excelente, seguimos con peso muerto pero ahora en sumo, es decir, la punta de los pies van más abiertas y en dirección hacia afuera, baja y sube, vamos, movimiento controlado al subir, empuja desde tus glúteos, vamos, concéntrate en ese músculo, haremos de nuevo 45 segundos, eso es, vamos, copia bien el ejercicio. ¡Gracias! ¡Gracias! Eso es, vamos, esa es la actitud, esa es la energía, te quiero así en todo momento, vamos, sigue conmigo, 3, 2, 1, tiempo, muy bien, buen trabajo, excelente. Siguiente ejercicio, sentadillas a un lado y al otro, fíjate bien, abro y bajo en sentadilla, subo, abro y bajo en sentadilla, vamos, movimiento activo y controlado, baja todo lo que puedas, vamos, concéntrate, 45 segundos de trabajo, trabajando esas piernas, esos glúteos, vamos. ¡Suscríbete al canal! Eso es, vamos, concéntrate, ya casi cambiamos, vamos, 3, 2, 1, tiempo, muy bien, buen trabajo. Siguiente ejercicio aquí, fíjate bien, bajamos en sentadilla y al subir, zancada lateral, movimiento controlado, baja todo lo que puedas, recuerda, espalda recta, abdomen apretado, movimiento controlado, vamos, eso es, con energía, de nuevo, 45 segundos de trabajo, quema que quema, vamos buscando nuestra mejor versión, eso es. Vamos, no te rindas, los cambios no llegan solos, tenemos que ir a por ellos, así que vamos, 3, 2, 1, tiempo, muy bien, excelente, vamos aquí al mismo ejercicio, pero ahora trabajando con la otra pierna, de nuevo, bajamos en sentadilla y zancada lateral, eso es, movimiento controlado, eso, siente esos cuádriceps, siente esos glúteos, 45 segundos, dale caña, vamos, pon tu mejor energía y tu mejor actitud para tener los mejores resultados. ¡Suscríbete al canal! Eso es, vamos, un poquito más, sigue así, 3, 2, 1, tiempo, muy bien, buen trabajo, excelente, siguiente ejercicio, good morning, aquí es un movimiento parecido al peso muerto, pero aquí los brazos van arriba y bajamos en posición así, recta, la espalda completamente recta, como haciendo reverencia a algo, movimiento controlado, las rodillas van ligeramente flexionadas al bajar y al subir, empuja con tus glúteos, de nuevo, 45 segundos de trabajo a tope de ganas, vamos. Eso es, vamos, no te rindas, ya casi acabamos la rutina, lleguemos juntos a la meta, 3, 2, 1, tiempo, muy bien, excelente, muy buen trabajo, hemos terminado esta rutina, no olviden que si les ha gustado me pueden regalar un like, un me gusta y por supuesto suscribirse al canal para ver y hacer más rutinas conmigo. Nos vemos en el próximo video. ¡Chau!